Amigos, con el gusto de saludarlos, soy su amigo Luis Antonio Martínez Álvarez, presidente electo desde Tela del Volcán. Quiero invitarlos a mi toma de protesta este sábado 1 de enero, que iniciaremos con una misa de acción de gracias a las 12 de la tarde. Posteriormente se llevará el acto oficial en la plaza cívica. Los espero, están todos cordialmente invitados. Gracias.